1.000 meses más que ya está el ordenador agropecuario que nuestro poder se caracteriza por su deludor agropecuario el poder vivo Buenos días, yo soy la representante del grado séptimo y alfibante de la red Cumpleaños y cursos de agropecuario Voy a representar el doctor y quiero participar en este cumpleaños En mi presentación, vengan a un momento y vengo a darles a conocer lo que he aprendido durante estos nueve años Para las comunidades, para las diversidades generales, para las personas que nos visitan desde el exterior ¡Gracias!